Mami Mami y a comer comida típica y a aguantar frito un ratito Mami Ese no es el parcero, ese no es el parcero Mi nombre es para que vieron Ahorita nos sumamos a la botica Mi nombre es para que vieron Ahorita nos sumamos a la botica Mi nombre es para que vieron Con mi nombre es para que vieron Si se quiten a mí Con mi nombre es para que vieron En un minuto en vez que se sienten Afortunadamente, en uno de los que vi En un minuto en red Es el parcero de esta noche Que es el parcero de siempre No importa que diga a la gente Si al final no importa lo que vi La mamá me da de solo vente Estás tan chica como siempre Con falta que diga la gente Si al final tu veía Y lo que tú dices Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Tú vas con un cabrero y el que rayaría Lleva a mi entrego a su orquilla Y ese público que despega la ventura Por favor, tú y yo no nos deja Hey, hey, hey Como si fueran a la noche Si vamos con un cabrero Que me presenta cualquier cosa Si te hagan, te va a ser Si te pedo, si te pedo, si te pedo Si te pedo Flash, 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 Flash Vamos a arriba, dos, tres, tres Me mirá, mirá, yo No te chiquita, yo caigo Canta en el sueño del barrio Todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chiva pa' mí Que yo paso recorrente en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Y ponte chiva pa' mí Que yo paso recorrente en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Must hear